¿Qué tal amigos? Les saluda a su amigo el Royer una vez más. Aquí estoy haciendo un video diferente, no es un video como de costumbre, este video trata sobre el examen de residencia, el examen ENARP. Entonces va enfocado a revisar preguntas y estas preguntas son de un simulador que yo adquirí hace poco, que se llama Simulador Pro de la plataforma ENARP. ENARP, como menciono, es un examen en donde aspiras para tener un puesto o un lugar en la residencia médica. En mi caso yo voy a ser, o quiero aspirar a ser geriatra. Entonces vamos a darle, vamos a revisar tema por tema y en este capítulo de Desentrañando ENARP voy a empezar a hacer las preguntas de lo que es el famosísimo tema de pediatría, temas de pediatría en general. ¿Sale? Entonces ya estamos grabando la pantalla y vamos a darle. Esto que ven aquí amigos es la página del simulador, más bien, perdón, es la página de aquí de la plataforma ENARP. Nos ofrece videoclases, bancos de preguntas, mini resúmenes. Vamos a ir a la par, vamos a checar el simulador, vamos a hacer preguntas del simulador y yo ya tengo acá todas las flashcards y los resúmenes que me ofrece la plataforma pues obviamente para que lo chequemos de forma rápida porque si no tenemos que salirnos del simulador tenemos que checar por acá, es un poco más difícil. A darle pues, vamos a ir al simulador. Entonces vamos a hacer esto, son aproximadamente de cada sección pues más de 100 preguntas pero vamos a intentar hacer obviamente, obviamente 50 porque vamos a hacer esto muy largo. El chiste es que chequemos las preguntas más importantes, los datos más relevantes de estos temas porque vienen preguntas que ya preguntaron en el ENARP, o sea en el ENARP previos, ¿sale? Las flashcards son del 2018, no cambian nada, ya chequé. Aquí dice 2019 pero obviamente tiene que cambiarla ahí, pero no pasa nada. Vamos a darle. Entonces aquí tenemos todos los bancos de preguntas, de todas las especialidades y vamos a entrar a pediatría porque es el que nos interesa, ¿no? ¿sale? Vamos a darle. Entonces vamos a empezar el cuestionario. Se está cargando. Ahí está. Listo. Vamos a darle. La pregunta número 1 dice, Un lactante masculino de 2 meses presenta aumento de volumen de escroto izquierdo desde su nacimiento. Sin sintomatología agregada, la exploración física del testículo izquierdo mide 3 por 5. Está duro pero no es doloroso. Se aprecia transiluminación positiva. Ok. El testículo contra laterales características normales. El diagnóstico más probable es... Ok. Como se aprecia una transiluminación positiva, el líquido, hay líquido ahí en el testículo, ¿no? Hay bastante líquido. Entonces yo pienso que va a ser un hidroceleno comunicante porque se queda ahí. ¿Y por qué es transiluminación positiva? Si fuera un varicocele, creo que no hubiera transiluminación positiva. Las complicaciones más frecuentes de la diarrea aguda en el lactante menor son... Pues aquí nos dan unas preguntas. Esta pregunta está muy sencilla, aunque todos digan, ay, qué pregunta más sencilla. Hay algunas preguntas que nos pueden venir en el ENAR, así de sencillas, y pues fácilmente la contestamos, ¿no? Pues la complicación más frecuente que le da bien de la diarrea, la deshidratación, maestro. Bien. La asociación de cistitis hemorragica, conjuntivitis, neumonía y diarrea en un preescolar de 3 años sugiere la presencia por una afición de... Ok. Bien. Hay que analizar esto. Hemorragia, conjuntivitis y neumonía. Y diarrea. Los virus que te dan diarrea, puede ser un adenovirus, un rotavirus, el virus incitente respiratorio es un virus específico de lo que es la bronquiolitis. El virus del herpes, pues todo el mundo conoce, es el virus del herpes, ¿no? Vaya. Disculpen si me estoy picando la nariz, pero me da alergia y pues me da comezón. Así que no se asusten si me sueno. Y las opciones que nos quedarían es el rotavirus y el adenovirus. Por el diagnóstico que nos dice hemorragias, conjuntivitis y neumonías y diarrea, es un preescolar de 3 años. Vamos por adenovirus. Yo creo, ¿eh? ¡Ah! ¡Fuck! Maldita conjuntivitis. Mierda, tenía que darme justo cuando estoy haciendo el puto video. Disculpen por mis palabras, es que así no estaba... Ya nada me dio esta pinche alergia. Necesito sonarme. Pero ahorita checamos. Ok, sigamos. La prueba de células naranja para evaluar la maduración pulmonar se realiza. Yo creo que se realiza. Ustedes pueden leer también, pueden checar la pregunta. Si me sueno medio pendejo al tratar de leerlas, pueden también ustedes leerla conmigo. La prueba de células naranja para evaluar la maduración pulmonar se realiza por medio de... Ay, hijo de su puta madre. Permíteme, por favor. Ay, cabrón. Hijo de la garganta, me dolió la cabeza. Y esto obviamente lo voy a cortar el video. Bien. Entonces la prueba de células naranjas para evaluar la maduración pulmonar se realiza por medio de un... Ok, esta la verdad está muy difícil, azul de metileno. Esta yo la he visto para pruebas que hacen en las heces fecales. Para costridium, creo, recuerdo. Pero no, no me lo suena. Rojo Congo, suena como que algo más de la sangre. Vamos a poner... Carmin Indigo. Esta no me la sé, eh. La neta. Amigos, ustedes pueden decir, esto es bien pendejo. No hay pedo. Estamos aprendiendo. Porque yo, les digo, estoy haciendo esto con ustedes porque me parece interesante. Es la forma en la que yo puedo aprender. Y que ustedes pueden checar también esta plataforma enal sin gastar 4 mil pesos. O sea, yo ya los invertí. Ustedes pueden hacerlo conmigo. Nada más apóyeme con su like y apóyeme con su suscripción. Suscríbanse, culeros. No mamen. Si se... Si se suscriben, yo voy a seguir haciendo más videos como este. Y si no se suscriben, me vale una verga. Yo voy a seguir haciendo más videos porque esto me ayuda a estudiar. Pero ojo, suscríbanse para que, pues, los haga con más ganas. Ok, vamos a seguir. De seguro si estabas viendo cómo me quejaba de ustedes. Algunos ya están leyendo la pregunta. Pregunta importante. Un lactante de 8 meses que comienza con... De forma abrupta. Eso sí es importante. Forma abrupta. De vómitos. Diarrea acuosa con moco. Fiebre. Dolor abdominal. Deshidratación moderada. Y a la explosión física se encuentra irritable. El tema enfarige. Atomio timpánico. El diagnóstico más probable. Ok, aquí está fácil esto, yo creo, ¿no? Yardasis. La yardasis, obviamente, no va a empezar de forma abrupta. Es un... Es un prácito, ¿no? La cólera. Pues sí, pero... Ok. Yo creo que cólera no porque nos diría... Un dato específico. Discúlpenme. Mierda. Nos diría un dato específico de la... De la cólera, ¿no? Que sea la... Las heces en agua de arroz o... O por el estilo. Amibiasis, obviamente, tampoco. Tampoco porque, pues, es un parásito que... Que, obviamente, no se va a presentar de forma abrupta. Sino va a tener periodos en los que este parásito se va a presentar. No solamente un día, dos, tres, sino que va a tener periodos. Infección por rotavirus es lo más común en un lactante de ocho meses. Una infección viral que cause diarrea abrupta. Rotavirus. Vamos a darle. El esquema recomendado de la OMS para la aplicación de vacuna antirrábica de células diploides consiste en... Ok. Esta yo me la sé. Esta yo me la sé. Cero. Tres. Seis. Doce. Son cinco dosis. Son cinco dosis. Vamos a darle. En relación al desarrollo motor, un bebé se siente bien apoyado. Ay, discúlpenme. Un bebé se siente bien a... Qué pendejo estoy. Un bebé... Un bebé se siente bien sin apoyo a los siguientes... Edad en meses. O sea, se sienta. Que se sienta bien. Entonces, esto de todo lo checamos. Tengo las flashcards. Ya se había leído, pero también... Esto es muy difícil a veces, chavos, porque hay tanta información que se... Nos puede pasar algo, ¿no? Pero el morro se va a sentar. Este sí estoy seguro. El morro se sienta a los seis meses. Con respecto al desarrollo motor grueso, márquelo falso. Esas son las difíciles porque te dice márquelo falso. Tienes que tener una buena comprensión de lo que estás leyendo y saber el tema. A los seis meses desaparece el reflejo tónico asimétrico del cuello. A los seis meses se asienta sin apoyo. A los cinco meses... Mira, aquí ya está la respuesta, ¿no? Anterior, a los seis meses se siente sin apoyo. La sacamos bien. A los cinco meses junta las manos en línea media. A los tres meses intenta sentarse, sujeta la cabeza. Ok, a los tres meses sí trata de sujetar la cabeza. Esto es falso. Yo creo que es a los cuatro. Vamos a ver. Vamos a ver este. Un lactante de 20 meses presenta fiebre de tres días de evolución. Una fiebre de tres días de evolución. No sabemos, aquí está cuantificada, por 39.5 grados. Rhinorrea. Congestión nasal, tos seca, disminución del apetito y llanto constante sin poder dormir. A la exploración física se encuentra con la fiebre, 39.5 grados. La rhinorrea, pues ya es purulenta. Congestión e hiperemia nasal y faringea. Membrada timpánica hiperhémica y ligeramente abombada. Ok, eso nos suena como un otitis. Con extractores gruesos en ambos hemotrox. Oh, qué chingada. Caso de otitis media. Échale, a huevo, otitis media. Ya tenemos ahí el diagnóstico. Es importante que cuando ustedes den la pregunta, piensen en un diagnóstico, ¿sale? El agente teórico más probable del cuadro que padece este lactante es... Ok, nos dan varias opciones. Sceptococos neumoni. Sceptococos beta-hemolítico de grupo A. Branjanela catarralis. Yo no conozco esa. Yo pensé que existía otro tipo de bacteria. Yo no conozco la Branjanela. Branjanela, ¿no? Nunca he escuchado en mi vida, lo siento. Hemophilus influenza. Ok. Este está fácil. Este está muy fácil. Yo creo que va a ser un estceptococos de beta-hemolítico grupo A. Porque es el que más chinga siempre. Y por la fibra, está muy alta. Hemophilus influenza, pues... Sí podría. Sí podría, pero siento que no es porque... Aunque ya estoy dudando, pero... Bueno, ni modo. Ahorita checamos. Hay una retroalimentación al final, ¿eh? No se vayan. Una niña de dos años presenta evacuaciones mucosanguinolentas, abundantes. Es importante. Ustedes también vayan poniendo sus diagnósticos. Si tienen la libreta, agárrenla y pongan sus diagnósticos de cada pregunta para ver si coincidimos y para ver, pues, qué tan chingones están ustedes, ¿eh? En esto de contestar preguntas. Volvemos a la pregunta. Las evacuaciones mucosanguinolentas. Mucosanguinolentas, abundantes a la exploración física. Se encuentra deshidratada. Febril, hiporreactiva. Con distensión abdominal. Abdomen poco depresible y doloroso. Pedistalsis presente. Ausencia de lágrimas. En el moco fecal se encuentra 35 polimorfos nucleares. Se sabe de una epidemia de shigela. La conducta más adecuada consiste en... Ok. La niña está deshidratada. ¿Sale? De cajón la niña está deshidratada. Entonces, yo creo, aquí, que dice que la conducta más adecuada, pues, hay que hidratarla, ¿no? Pero hay que ver qué nos dice las opciones. Soluciones IB con ampicilina, 100 miligramos, kilo, ¿ok? Dividido en cuatro dosis por cinco días. Soluciones IB. No especifica hidratación. Solamente dice soluciones IB. Hidratación oral y dieta normal. Ok. La niña, vamos a ver, ok. Abdomen depresible. Pedistalsis presente. Ausencia de lágrimas en el moco fecal. Se encuentra entre cinco. Ok. Pues, la niña está deshidratada. No sabemos qué tan deshidratada está. Está hiporreactiva. Entonces, yo creo que sí debe estar un poquito. Es un grado dos de deshidratación. Hidratación IB y dieta medicina. Antimibianos y soluciones IB. Ok. Aquí está... Hay que tener en cuenta algo importante. Obviamente, tenemos que darle duro y tupido a la chigela, ¿no? Se sabe de una epidemia de chigela. Pues, tiene fiebre. La niña está febril. Está hiporreactiva. Tiene vacuaciones mucos en vinulentas. Pues, es chigela. Entonces, aquí lo mejor que podemos hacer, chavos, es darle una hidratación. Y, pues, para chigela... Está cañón, ¿eh? Porque aquí nos confunde. Solución IB con ampicilina. Yo creo que vamos a darle hidratación. IB y eritromicina. Porque tiene que ser específico. Creo que aquí hay que ser específicos en esto del ENARM. Y si nos dice qué vamos a hacer. Y si nos dice una opción, solución IB. Pues, solución IB y ya. Pues, hay que darle hidratación IB. Hay que ser específicos. Yo creo, ¿eh? Enfermedad con periodo de incubación de 6 horas a 5 días. Caracterizada por vómitos, diarrea acuosa, profusa, indolora, con apariencia de agua de arroz. ¿Qué hubo, eh? Agua de arroz y olor a pescado. Sin tratamiento, progresa, progresa, colapso circulatorio. En ocasionado por... Esta pregunta está súper sencilla. Y no crean que la ponen aquí porque está bien fácil. Y, pues, dicen que mamada, ¿no? La ponen aquí porque realmente lo han preguntado en el ENARM. Entonces, chavos. Agua de arroz. Vibro en cólera. Facilita. Venga. La fórmula de elección para el tratamiento de los lactantes que presentan alergias a la proteína de leche de vaca es... Hidrolizada, yo creo, ¿no? Porque realmente la alergia es a las proteínas. O sea, si es deslactosada, pues es deslactosada. Pero, ¿y las proteínas qué? Siguen ahí, ¿no? Entonces, esta no es la opción. De soya. Nunca he visto una leche de soya. Ustedes, ¿sí? Yo creo que no tampoco. Modificada en proteínas. Esto nos quiere confundir. Pero es hidrolizada. ¿Sale? Hidrolizada. Estoy seguro. Me lo dijo un maestro. Vamos a ver si es cierto. Vamos a la pregunta 13. Venga, venga. Enfermedad con fatiga, fiebre, artritis, exantema malar, fotosensible, úlceras orales, anemia hemolítica, linfemopatías y nefritis. Ok, ok. Bien. Aquí sí es importante porque, bueno, esto está un poquito confuso. Tenemos la fiebre, tenemos la artritis, el exantema malar. Puede ser un lupus también. El buen lupus nunca pierde. Pulsedas orales, bueno, pues puede ser también una esclerodermia, inclusive una artritis o una mononucleosis. Anemia hemolítica, linfemopatías y nefritis. Nefritis lúpica. No se especifica. No nos especifica. No es específico realmente este cuadro, pero yo creo que por el exantema malar, por la fiebre, la artritis, porque te confunde, ¿no? Dice artritis reumatoria juvenil, pero no hay, no se presenta la, la, el exantema malar en la artritis reumatoria juvenil, según yo. Entonces, por ser, obviamente, mmm, el exantema malar, la linfemopatías y la nefritis, yo voy por lupus. Yo. Ustedes pongan ahí su respuesta, la que ustedes creen conveniente. Bien, vamos a ver, la catorce, un recién nacido de 42 semanas de gestación que fue obtenido por parto vaginal y es hijo de madre primigesta que tuvo trabajo de parto efectivo. Perfecto, el niño casi, casi es postérmino, ¿eh? Ruptura de membranas. Disculpenme. Y salida de líquido meconial espeso, ¿eh? La respiración física presenta cianosis, sinalizada. Esto puede ser hasta cierto grado o cierto punto normal. Hipotonía muscular y apnea. Mmm, ok, ok. Parece que niño no viene, viene no vigoroso, ¿sale? Las complicaciones que se deben prevenir en este recién nacido son neumotórax y neumomediastino, neumatocele y bulas enfisematosas, neumatosis y derrame plomal, neumatocele y hemorragia pulmonar. Ok, esta pregunta está difícil. Difícil para mí porque realmente yo no estoy tan adentrado en esto. Pero vamos a ver, pues el niño parece que presentó oligohidramios, pues casi estaba apriete a postérmino. Entonces, por los oligohidramios, parece que ya estaba cianótico dentro del niño. Hipotonía y apnea. Las bulas enfisematosas son congénitas, según recuerdo. Vamos a ver, yo creo que vamos por por neumatosis y derrame plural. No sé por qué, pero me llama la atención por neumatosis y por el derrame plural que puede presentar el paciente. Yo creo, no sé. Esta sí no sé. Ahí me pegan un coscorrón. Principal factor de riesgo epidemiológico que favorece el desarrollo de fibra neumática aguda es... Pues yo pienso que va a ser la faringitis, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Aquí yo siempre he escuchado, no me voy a basar en las GPCs porque no tengo el tiempo, pero yo siempre he escuchado que la faringitis por el septococos o cualquier faringitis que se les ocurra puede causarte una fibra neumática y te chinga y va. Vendigos, zancudos. Yo tengo un deporte aquí. Es matar zancudos. Pero casi no los maté. Vienen, me pican los hijos de su puta madre y se pelan. Pelan gallo. Chingado mal. Bueno. Faringitis. Dale. Se nos acaba el tiempo. Tenemos tiempo, eh, guacha. Tenemos tiempo. Venga, venga. Un niño de 10 años de edad con antecedentes de cuadro gripal de 3 desde evolución inicia hace 12 horas con dolor en la bolsa escrotal y aumento de volumen. A la exploración física se encuentra ausencia del reflejo cremasteriano, edema, enrojecimiento del escroto y no se puede palpar el testículo derecho. Me pica la nariz. La torsión testicular, ok. Sí se puede presentar la torsión testicular, pero realmente el testículo va a estar ahí. Va a estar torcido. Está rojo y torcido. Discúlpeme. A buen pinche momento tiene que llegarme el día. Fuck. Seguimos. Orquipedimitis. Bien. Aquí ahora sí es importante porque si bien hay una orquipedimitis no se palpa el testículo. Pues que si no está el testículo o sea es una orquipedimitis yo creo, eh. Ese es el dato pivote. O sea que no se palpa el pinche testículo. Y se está obstruyendo ahí el canal inguinal. Entonces, pues algo debe haber, ¿no? La acidosis metabólica es una alteración que resulta del desequilibrio entre la acumulación y la excreción de acidosis metabólica. Acumulación y la excreción de excreción de vamos a poner hidrógeno. No sé, güey. Pero así que no sé. Este es el pedo que me agarra en furba este pinche examen. Se pueden burlar en su pinche casa. No hay pedo. Burlense lo que quieran. La verdad no me agüito. Estamos para aprender, chavos. Estamos para aprender. Ahorita vamos a checar en qué estuvimos mal. Por eso me gusta esto porque te va a decir por qué estuviste mal y más o menos te das una idea de cuánto sacaste o cuánto puedes sacar. La complicación hematológica que más frecuente presentan los hijos de madre diabética es está fácil esta, eh. Está fácil. Facilita. Polisitemia. Esto ya había leído yo en un flashcard, según yo. Vamos a ver si sí sirvió mi leída. Los antivenenos deben considerarse para el tratamiento de todos los siguientes envenenamientos. Envenenamientos. Excepto y menopteros, viuda negra, escorpión, serpiente, cascabel. hijo de su madre. Pues mira, yo, la verdad es que yo sí he dado antiroto para escorpión. Y para estos también. Para viuda negra. Híjole. Está difícil esta. Está difícil esta. Ah, puta madre. Pinche alergia. Ah. Fuck it. Lo siento, amigos. La verdad es que yo quería hacer el video hoy y la pinche alergia me está chingando. Una disculpa. Yo sé que es muy molesto verme todo mocoso. Vamos a darle serpiente cascabel porque pues no, viuda negra. Dicen que si te pica te mueres. ja, vamos. Voy a darle es una tinta de intoxicación por antihistamínicos. Ok, antihistamínicos, receptores H2, fuck it. Vamos a darle el tema polimorfo sí podría, porque se presentan muchos tipos de fármacos. La diarrea secundaria. Vamos a darle el tema polimorfo. Ay, qué idiota. Le iba a dar, le iba a dar si queda de mucosa. Discúlpenme. En la artritis neumatoide juvenil, cuando está... Lo siento, amigos. No me esperaba yo esta pinche energía. Todo esto será cortado. Listo. en la artritis neumatoide juvenil, cuando están afectadas cuatro o menos articulaciones recibe el nombre de... vamos a poner pausa articular. No sé. No me pregunten. Y si tú sabes, chinga tu madre. No es cierto. Si tú sabes, qué bueno, ponlo ahí en este comentarios. Estás bien pendejo, ¿cómo se te ocurre poner eso? Mames. Puedes ponerlo, ¿eh? Me puedes decir pendejo que tú quieras, no hay pedo. La neta. Los médicos somos bien orgullosos y bien culeros con los mismos médicos, así que... Tuve un médico que me estás viendo. Puedes decirme ahí que estoy un pendejo, pero estamos para aprender. Te voy a rellenar, puto. Ok. ¿Cuál es la base anatómica que rige la hemodinamia de la tetología de Fallot? Ok. Aquí esto está fácil. La base hemodinámica, o sea, la base anatómica que rige la hemodinamia, obviamente es la... Oh, fuck. Shit. Yo pensé que iba a hacer otra opción. Aquí ahora sí que voy a poner la comunicación intraventricular. Yo creo que esta es la que rige la hemodinamia. La enfermedad celíaca se caracteriza por intolerancia al gluten. Esto es facilísimo. Intolerancia al gluten y enfermedad celíaca. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la solución para la irritación oral debe contener sodio, calcio, bicarbonato de sodio, magnesio y citrato. Esta no me suena. Glucosa, sodio, potasio, cloro y citrato. Glucosa, magnesio, cloro, potasio y citrato. Glucosa, calcio, sodio, potasio y citrato. Ok, ok. La única diferencia aquí es que en la glucosa, sodio, potasio, yo pienso que está entre la 2 y la 4. Vamos a darle la 2. Estamos en la última. Vamos a ver. Porque ya tenemos 25 minutos de video. Si te has quedado en este momento, felicidades. Lo has logrado. ¿A qué edad se debe operar un niño con hernia inguinal? Pues esta cabrón, o sea, ¿cómo que a qué edad? Si en cuanto se diagnostique la mendiga hernia, lo operas porque se puede encarcelar la hernia y se hace un desmadre. Vamos a ver. Finish cuestionario. En lo que me sueno, no tiene suenarme. Vamos a ver cuánto saqué. Por favor, que quede en medicina familiar. ¡Sí! Con eso quedo en medicina familiar. 63 puntos. Medicina familiar. Medicina familiar. Ahí te voy. Vamos a ver las preguntas en cuáles estuvimos mal. Ok, aquí. Un lactante masculino de dos meses presenta aumento de volumen de descroto izquierdo. Ajá. Es la de la hidrocele no comunicante. ¿Sale? Entonces, aquí, importante. Apreciación de transnumicencia positiva hidrocele comunicante. Dice, correcto, la hidrocele es una acumulación de líquido dentro del remanente del proceso vaginales. ¿Sí? Por lo general es una masa no dolorosa. Puede ser alrededor del testículo, hidrocele testicular, extenderse al testículo hacia la región inguinal, hidrocele ingiescrotal, o estar en contenido en un segmento cercano al cordón espermático. O sea, el hidrocele puede estar en el testículo o puede estar en el cordón espermático. en este caso la transnumicencia es un dato a favor, dice, pero en el neonato no es tan confiable pues el intestino también pudiera ser transluminar. Pero este es un dato que nos da aquí nuestro querido amigo, pero, pero, pero el caso era de un hidrocele característico más que nada por el testículo que está grandote, que no es doloroso y que se aprecia en la transnumicencia. ¿Sale? Y aparte que el otro testículo está normal. La complicación más frecuente de la diarrea es deshidratación y chavos, facilita. Eso sí que no se las voy a explicar. Aquí tiene la explicación. Si quieren pararle el video pueden pararle y pueden checar estos datos. ¡Ajá! Mira, la asociación de cistitis hemorrágica conjuntivitis y neumonía y diarrea de preescolar en tres años sugiere presencia por adrenovirus. Sale. Aquí dice el único virus que afecta múltiples aparatos y sistemas es el adenovirus. ¡Ojo! Cistitis hemorrágica es producida normalmente por adenovirus tipo 11. Perfecto. ¿Sigo grabando? No es que a ver si sigo grabando. Sí, seguimos grabando. ¡Sale, chavos! Seguimos grabando. Adenovirus cistitis... Adenovirus cistitis hemorrágica y... la conjuntivitis. Todo esto es de un pinche adenovirus. Conjuntivitis, la cistitis, los problemas gastrointestinales. Entonces, todo esto, una afectación sistémica, el único virus que lo puede dar es el adenovirus. Ya nos dio una explicación aquí muy bonita. la prueba de células naranjas para evaluar la maduración pulmonar se realiza por medio de azul de nilo. Esa, la neta, yo no me la sabía, ¿eh? La neta, ¿no? Para qué le echamos al cuento. ¿Sale? Y ahora sí que yo ni siquiera sé en... en dónde buscarlo. Porque si checamos las flashcards, vamos a ver si por aquí nos puede dar valoraciones, técnicas. Vamos a ver. No. Técnicas de desarrollo. Ah, esto para... Esto ahorita vamos a tener que checar, ¿eh? Esto ahorita vamos a tener que checar. Porque viene una pregunta sobre eso. Ándale. No. De verdad no se han de buscar eso, pero ni modo. Entonces, este... Aquí está la explicación. Facilita. Esto ya no se nos olvida para nada. Para la prueba de maduración pulmonar de células naranja azul de nilo. Es un test que se realiza en el líquido amniótico. Entonces, tenemos una explicación aquí en inglés. Si quieren pararle, ustedes, pues le paran. Si no, ese es su problema. Un lactante de 8 meses comienza de forma abrupta con un cuadro de vómito, de arraquosa, con moco, fiebre, dolor abdominal, desidratación. Entonces, todo esto que vemos aquí, la exploración, la desidratación moderada, la del fiebre, el dolor, obviamente infección por rotavirus. La explicación dice que solo la infección por rotavirus, al ser una infección viral, puede encontrarse el eritema faríngeo, ¿ok? Y el cuadro gripal. Entonces, esto es como unos datos que nos pueden dar porque nos pueden preguntar obviamente el cuadro gripal, el eritema faríngeo y la diarrea. ¿Sí? Pero por ser un rotavirus, aparte, se instala muy rápido. Y también nos dice aquí que la mebiasis en menores de dos años es muy rara y la yardasis produce un cuadro de dolor abdominal en el epigastro con mala absorción. Pero ojo, esto es, la yardasis y la mebiasis, a pesar de que son raras, son de instauración más tardía. ¡Ah! Me saqué bien. Las dosis recomendadas para la antirrabica de células diploides es de 5 dosis. 5 dosis para rabia. Con eso. Aquí está una explicación. La dosis de 40 unidades por kilo de peso corporal. Si la quieren parar, ¡órale! ¡Ah! La sacamos mal. Muy chingones, neonatólogos. En relación al desarrollo motor, un bebé se sienta sin ayuda a los 8 meses. Ok. De acuerdo al desarrollo normal y de un lactante desarrollo aspecto motor, se sienta sin apoyo entre los 7 y 9 meses. Entonces, se sienta sin apoyo entre los 7 y 9 meses. Aquí la única que podía entrar en ese rango es 8 meses. Vamos a las flashcards que les tengo acá preparadas y listas. En esa parte aquí. Y vamos a ver. Se sienta solo. 6 meses. Se sienta solo. Si uno dice se sienta solo 6 meses. 9 meses gatea. Pinzas con pulgar indes. Se dice mamá, papá. Mamá. Adiós con la mano. Ansiedad con él. O sea, esto sí que no sé. Está raro. Está raro. Se sienta solo. A los 6 meses dice aquí esta pinche tabla que es del mismo programa, pero no sé. No. Nos maneja diferente. Hay que hacerle caso a la CNTEC, a la guía. 7 o 9 meses se sienta solo. Bueno, ves que dice se sienta bien sin apoyo. Yo creo que por eso es el otro mes. Pero fíjense, mi memoria no es tan mala. Yo según siempre fueron 6 meses. No es tan mala mi memoria. Vamos al otro. Ok, aquí está mal. Con respecto al desarrollo motor grueso, márquelo falso. Hijo de su puta madre. Yo a los 3 meses si intenta sentarse y sujeta la cabeza a los 6 meses se sienta sin apoyo. Esta venía como pegada con esta, ¿no? O sea, la sacamos mal esta y esta de cajón la sacamos mal. Dice, a los 6 meses debe desaparecer la hipertonía de miembros en los miembros e hipertonía en el cuello y tronco según la guía de práctica clínica. La simetría de actividad de las manos es anormal a los 3 meses. Es anormal si se nos sujeta a cabeza a los 3 meses, ¿ok? Y se debe mantener sentado sin apoyo a los 9 meses. Entonces, el morro tiene que estar sentado sin apoyo a los 9 meses. No se nos va a olvidar jamás eso, a los 7 o a los 9 meses, ¿sale? y con apoyo a los 6 meses, ¿sale? Con apoyo, con apoyo a los 6 meses. Es en el TEC. La falsa es a los 3 meses intenta sentarse, sujeta a cabeza. No. Va. Otra mal. Válgame, válgame Dios. La del cuadro de la tictis media, el agente teórico más probable en el cuadro que padece lactante es esterotococos neumoni. Yo creo que aquí lo importante de revisar serían los estertores gruesos en ambos tórax. Que nos podría dar, pues, una orientación más hacia algo, un problema de riesgo respiratorias bajas y obviamente esterotococos neumoni pues es lo correcto. La explicación aquí está, el 41% de la estertitis media aguda en pediatría son causadas por virus. El más frecuente es el virus inciterespiratorio, el de parinfluenza y el de la influenza. Esta pregunta se refiere a las bacterias, aunque la vacunación contra el neumococo ha producido un descenso en la mortalidad por infecciones graves por neumococo, sigue siendo el principal causante de la otitis media. Ok, seguida de, fíjense, otitis media neumococo. En este caso, pues, estertococo. seguida de Amoflus infrensae y moracela catarralis. Pues aquí no tenemos que CNTEC nos habla de eso, es la guía de práctica clínica, nos dice que más común va a ser entonces estertococos neumoni en el caso de la otitis media y pues nos presenta obviamente las esterturas pulmonales por mayor razón. Vamos a darle que seguir. Ok, esta nos la clavaron enterita y nos dejaron caer San Cayetano. Una niña de dos años presenta evacuaciones mucos sanguinolentes abundantes. La exploración física se presenta deshidratación febril o reactiva. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo son? Bien, estoy haciendo un video. ¿De qué? Pues un video, estoy haciendo un video para subirlo a YouTube. ¿De? De esto, de las preguntas. ¿De lo qué? De las preguntas. Ah, entonces estamos en en este caso pues obviamente en el caso de Campylobacter obviamente es un Campylobacter que estamos aquí presenciando. Se recomienda la eritromicina y en el caso de Chigela se recomienda Picilina. Entonces para recordarlo mucos sanguinolentes abundantes febril y poractivo distensión abdominal poco depresible y doloroso ausencia de lágrimas porque ya está deshidratado y se conoce por una epidemia de Chigela es Chigela y pues aquí lo lo que diferencia el cuadro es el antibiótico ¿no? En el caso en este caso es una disentería obviamente vacilar y por el antecedente de epidemia de Chigelosis pensamos en una Chigelosis el tratamiento es con Ampicilina según la GPC y la hidratación debe ser intravenosa entonces no estuvimos mal al momento de pensar en una hidratación pero estuvimos mal en empezar en el tratamiento para lo que es la Chigela entonces ya con eso quedamos claros que para Chigela Ampi y para en el caso de Campylobacter eritromicina ok este caso clínico bien sencillo la apariencia de agua de arroz libro colera y bueno pues aquí parece que que te está diciendo pues las características ¿no? la la cólera ese es de agua de arroz diarrea acosa con partículas mucosas ya va la segunda vez que me interrumpen bueno entonces específicamente entre la tasa de excreción de heces nos dice cuánto por kilo este caso es fácil facilísimo por la apariencia de agua de arroz de la de la diarrea así que podemos contar que es por un libro en colera una colera perfecto aquí está dice la proteína de soya no son menos antigénicas o sea que no te va a causar menos reacciones que las proteínas de la leche entonces los infantes con alergia a la leche de vaca muchas veces salgan también alergia a las proteínas de la leche de soya y pues estamos bien en lo correcto la leche recomendada es la leche con proteínas hidrolizadas de la leche de vaca si esta se deja de funcionar se debe utilizar una dieta basada en aminoácidos hidrolizada en pacientes con alergia de la leche de vaca bien ve esto el viejo lupus nunca pierde este paciente obviamente por presentar el exantema malar fotosensible y la nefritis obviamente la anemia también pensamos en un cuadro más de lupus y temato sistémico no menciona edad no menciona edad pero pues por el cuadro que está aquí presente yo creo que consideramos el lupus como la mejor opción de todas aquí entonces la opción fue correcta aquí nos refiere que es más frecuente en la edad pediátrica con las siguientes opciones hematología ok la anemia la linfopenia y la copenia y la trombocitopenia músculo cutáneo en erupción malar como lo hablamos y las úlceras vocales la artritis la fiebre y la nefritis y el síndrome nefrótico entonces esto es un cuadro clásico de lupus en la edad pues obviamente pediátrica entonces también dice que puede haber convulsiones y la linfadenopatía que es común en la infancia que en el lupus de inicio adulto o sea en el adulto puede presentarse el fenómeno de Raynaud la pleuritis que son las comunes las manifestaciones más comunes que se pueden presentar en el adulto pero en el niño vamos a tener las complicaciones más comunes como las convulsiones y las linfadenopatías la monocleodese infecciosa produce esplenomegalia y la infadenopatía como síntoma principal obviamente la hepatitis crónica de actericia y las sintomatologías de la artritis reactiva juvenil se lo que dice principalmente a nivel de las articulaciones como su nombre lo dice y en la suma esta sacamos mal entonces las complicaciones que se debe prevenir en un recién nacido que parece que presentó oligohidramios que está casi a postérmino que tuvo ruptura de membrana así que el parto fue efectivo pero que está hipotónico y que obviamente no está vigoroso hay que pensar en las complicaciones de este recién nacido como neumotórax y neumomediastino aquí dice que las complicaciones del síndrome de aspiración de meconio son el neumotórax ¿por qué pensamos en un síndrome de aspiración de meconio? porque si checamos a una tablita vamos a ver si tenemos la tablita por acá porque yo les prometí que íbamos a checar tablitas pero pues a veces no no se puede yo creo que va a ser aquí en gastroenterología invaginación no 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 cardiología neumo no no hay no está no existe pues no no existe la flashcard decíndome la aspiración de meconio no sé en qué apartado se encuentre no dudo mucho que aquí esté pero bueno entonces hay que tener en cuenta eso en el CTO en el CTO viene esto viene esto de lo que se puede presentar si tu niño es pretérmino o si es postérmino y en el postérmino se encuentra acá siempre lo que es el síndrome de aspiración meconial entonces aquí ahora sí que el niño tiene un síndrome de aspiración meconial es lo que pensamos desde un principio porque estaba no vigoroso no se los dije yo pensé antes y bueno pues son las complicaciones más comunes de este niño lactante o neonato sería el neumotórax y el neumomediastino la persistencia de la hipertensión pulmonar del desinacido y otras consecuencias de la aspiración de meconio son la obstrucción de la vía aérea la disfunción del surfactante y la neumonitis química perfecto esta sacamos bien el principal factor de riesgo de epidemia biológico que favorece el desarrollo de la fibra reumática aguda es la faringitis por estetococos de grupo A entonces esta faringoamigdalitis que se presenta en niños de 5 a 15 años pues son los grupos que más vamos a tener en cuenta para este tipo de trastornos andy pues aquí se nos sacamos mal sale híjole el dato que indica que es torsión testicular es que no se puede palpar el testículo mames wey eso no se nos fue entre las patas pues la torsión testicular el testículo se sube en ocasiones se puede palpar que está transverso no como se debe estar los otros datos claves es la ausencia del reflejo quemastérico así aquí sí que nos fuimos y patinamos bien gacho bueno yo patiné bien gacho me fui con la finta de que no estaba el méndigo testículo pero ese dato muy importante en el que no existe el testículo por la torsión testicular pues no me lo sabía así que torsión testicular ausencia de testículo y ausencia de reflejo quemastérico para que se lo grabe la acidosis metabólica es la alteración del resultado del desequilibrio entre la acumulación y extracción de hidrógeno claro claro hidrógeno estamos la tenemos bien entonces el rango normal de pH en el cuerpo aquí está esto si quieres ustedes pueden tomar una foto no me voy a detener mucho pueden pararle el video y pueden checar esto sale pero el riñón normalmente elimina los hidrógenos sale los ácidos y combinarlos con otros buffers o sea como en el caso del bicarbonato produciendo fosfato urato y catenina y amoníaco finalmente la acidosis metabólica va a ser producida por un aquí tenemos estas nociones incremento de la producción de ácidos no volátiles mayor pérdida de bicarbonato disminución de la excreción de ácido por el riñón para poder obviamente eliminar los hidrógenos de forma adecuada que ya mencionamos me toman foto y esta la tenía yo bien obviamente porque la ley la complicación hematológica más frecuente que presentan los hijos de las madres diabéticas es la polisitemia hasta un 20% de los niños hijos de madres diabéticas pueden tener polisitemia entonces hay varios factores que influyen en esto y uno es que el hematocrito del cordón umbilical al nacer parece estar elevado y probablemente secundario a eritipoiesis incrementada obviamente de la madre además de esto niños que tienen incremento del fibrinógeno por el estrés yo supongo y también por la madre y lo que también incrementa la viscosidad de la sangre entonces aquí para que no se desolvide la complicación hematológica más frecuente freju la más frecuente que presentan los hijos de la madre diabética va a ser la polisitemia vera no es cierto la polisitemia vera no es la polisitemia así no más los antivenenosos los antivenenosos o los antivenenos los antídotos para los pinches venenos dice que deben considerarse para el tratamiento de los siguientes envenenamientos excepto los himenopteros eso no me la sabía ok aquí dice que el manejo agudo de aplicadura de himenoptero grupo de insectos antropos caracterizado por poseer alas membranosas es tratamiento de soporte la inmunoterapia con veneno es altamente efectiva para el tratamiento de pacientes con reacciones alérgicas sistémicas al veneno de himenoptera en general en general esta inmunoterapia con veneno reduce la probabilidad de tener reacciones alérgicas graves a aplicar insectos 90% bla 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 esto si quieren ustedes pueden leerlo a mi no me importa pero yo ya sé que los antivenenos deben considerarse para el tratamiento de todos los siguientes envenenamientos excepto de himenopteros es primero un soporte vital y si el niño está muy malo pues podemos darle la inmunoterapia con venenito antiveneno es un dato de intoxicación por antihistamínicos la sequedad de mucosa esto yo lo sé porque yo he tomado muchos antihistamínicos entonces yo he pasado por esto dice que en dosis más bajas los antihistamínicos pueden causar sedación y letargo obviamente conocemos la difinidramina el ¿cómo se llama? Tainelon algo así para dormir lo usa la gente porque son lipofílicos si atravesan fácilmente la barrera matoencefálica a través de los efectos con los receptores de histamina H1 entonces en dosis más altas pueden ocurrir intoxicación anticolinérgica obviamente con unos hallazgos típicos asociados a un tóxico tóxico drome tóxidrome perdón anticolinérgico que puede ser la sequedad de piel y mucosas la hipertermia el rubor pupilas dilatadas y visión borosa son síntomas anticolinérgicos ¿sale? sequedad de piel la hipertermia el rubor las pupilas dilatadas la visión borrosa o sea una amidrasis agitación temblor delirios alucinaciones coma y especialmente niños convulsiones esto es muy importante agitación temblor delirios alucinaciones entonces aquí están de más leerla si quieren leerla pueden ponerle pausa al video se lo checamos ya tenemos bastante tiempo aquí grabando ¿cuál es la base atómica que rige hemodinámicamente la teotología de Falot? la estenosis infundibular superra madre sacamos mal la anomalía biológica exacta que explica la teotología de Falot es desconocida lo que se conoce es que durante el desarrollo hay desviación anterior sefólica de septa infundibular se cree que la hipertrofia ventricular derecha resultante es una respuesta a la gran obstrucción de la CIB y el flujo ventricular derecho con la consiguiente presión sistólica ventricular bueno entonces aquí nomás ustedes acuérdense que la base anatómica que rige la hemodinamia en la teotología de Falot es la estenosis infundibular la enfermedad celíaca se caracteriza por intolerancia al gluten listo alimentos de origen como el trigo de acuerdo a la OMS la solución de rehidratación debe contener glucosa sodio potasio cloro y citrato eso se la graban aquí está la solución de hidratación oral según la OMS y pues esta sacamos bien pueden checarlo le ponen pausa si quieren checarlo tienen sus datos claves y aquí está la última a qué edad se debe operar un niño con hernia guinal cuando se diagnostica en niños con hernas inguinales asintomáticas un mayor tiempo de espera para la cirugía lectiva se asocia con un mayor riesgo de encarcelamiento aquí dice encarcelarión encarcelación pero yo lo conozco como encarcelamiento o encarcelación entonces lo que estamos pensando está bien si tu niño tiene hernia inguinal es al momento de diagnóstico porque se pueden encarcelar se pueden encrosar y te dan la madre ahí está mis chavos listo estas fueron las 25 preguntas de pediatría la primera parte vamos a levantar nosotros 25 preguntas en el próximo video muchísimas gracias por estar aquí viendo mi video no olviden suscribirse para seguir haciendo más videos como este y muchas gracias le dan un saludo a todos ya saben que pueden comentar pueden criticarme pueden decir lo que ustedes quieran porque entre médicos somos vinculeros y nos decimos muchas cosas vinculeras así que no hay problema yo también he sido muy culero con otros médicos así que si pueden decirme que pendejo sacaste esta mal pues realmente fue porque no me la sabía pero bueno para eso estamos aquí así que no se olviden suscríbanse si quieren más videos como estos entonces aquí arriba te voy a dejar la segunda parte del video cuando la tenga lista le voy a poner un link ahorita que no la tengo listo cuando la tenga lista te voy a dejar aquí un link del video de la segunda parte de preguntas de pediatría que vienen en el NAN muchísimas gracias y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima Gracias.